La Vuelta a Colombia es el único espectáculo gratuito que tiene el pueblo colombiano. Los colegios, las escuelas, en las veredas, los niños salían a la orilla de la carretera a ver a sus ídolos. La Vuelta a Colombia fue en determinados momentos el paliativo más importante que tuvo el pueblo. Estaba muy tensa la situación política en el país y el presidente Rojas Pinilla, la Vuelta se corría más o menos en julio, algo así. Pero la cosa estaba grave en el comienzo de ese año y el presidente Rojas llamó al general Marcos Arámbula Durán y le dijo ¿cuándo es la Vuelta? No por ahí en julio, presidente. No, la hacemos en 15 días porque hay que aplacar al pueblo. Está muy subida la temperatura y la única que baja la temperatura en este país por todas las políticas es la Vuelta a Colombia. Señal inequívoca. El mejor paliativo que ha tenido una situación difícil políticamente hablando para el país ha sido la Vuelta a Colombia en bicicleta. Con memoria, imágenes y sonidos para la historia.